Yo le canto con el alma al hombre trabajador al que porta nuestra patria y deja en la tierra el sudor en la fábrica, en el campo, en el gran cañaveral a los hombres que producen la riqueza nacional ¡Viva los trabajadores! ¡grita el pueblo con valor! ¡Feliz aniversario, día del trabajador! ¡Viva los trabajadores! ¡grita el pueblo con valor! ¡Feliz aniversario, día del trabajador! ¡América, tierra del trabajador! ¡América, tierra de paz y amor! Nuestra historia es de trabajo, luchadores con tesón ¡Somos hombres portadores de nuestra linda nación! ¡Trabajador, trabajador, trabajador de mi tierra! ¡Trabajador, trabajador, trabajador de mi tierra! ¡Trabajador, trabajador de mi tierra! ¡Trabajadores de mi tierra! ¡Les doy gracias hoy y siempre por darle a mi patria linda un futuro reluciente! ¡Bendita es nuestra tierra y las manos del campesino que a la par de los obreros labran un mejor camino! ¡Trabajador, trabajador, trabajador de mi tierra! ¡Trabajador, trabajador, trabajador de mi tierra! ¡Mi patria será muy grande si tú eres trabajador! ¡El trabajo es el progreso, su fuente da producción! ¡Trabajemos hoy, hermanos, trabajemos con amor! ¡Hagamos de nuestra tierra una patria mucho mejor! ¡Trabajador, trabajador, trabajador de mi tierra! ¡Trabajador, trabajador, trabajador de mi tierra!